Pasa peña Esta semana ha arrasado el vídeo de Cine Kinky, así que vamos a conocer un poco de qué va todo esto, ya que me temo que la comunidad latinoamericana no sabe ni lo que significa esta palabra. Kinky es una forma que tienen los españoles de llamar a la gente que vive de la delincuencia y que pertenece a una clase desfavorecida. El origen de esta denominación está relacionado con los merceros, un pueblo nómada que se dedicaba a la venta de quincaya. Esta palabra era la forma que tenían de llamar a los metales de escaso valor. Por eso se les empezó a conocer con el nombre de quincayeros y con el tiempo se acortó a Kinky. Finalmente cualquiera que se movía en ambientes marginales y delinquía acababa siendo calificado como Kinky. Es un término clasista y racista, aún así se adoptó como un sello de identidad por los propios maleantes que llevaron el sobrenombre con orgullo. ¿Y cómo es que surgió todo esto? Bueno, a ver, os pongo en antecedentes. Durante el franquismo se crearon muchos barrios periféricos para alojar a personas del ámbito rural. Pero se hizo sin planificación y algunos de estos lugares con el tiempo acabaron degradados. La falta de políticas de intervención por parte del Estado, sumado a la llegada de la heroína y otros factores ochenteros, dieron como resultado una de las mejores canteras de delincuentes de toda Europa. Capaces de robar de un coche y conducirlo sin apenas llegar al acelerador. Si es que eran niños de 9 años. Y aún así, eran capaces de huir de la policía. Gracias a los medios de comunicación comenzó a crecer su popularidad, hasta que cineastas como Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia los llevaron a la gran pantalla. Pues bueno, este género se caracterizó por hacer obras de bajo presupuesto, con grandes niveles de violencia y con escenas explícitas donde se mostraba la delincuencia en ambientes marginales. Las persecuciones de carro, los chutes de heroína y los tirones de bolso eran imprescindibles en cada una de estas cintas. Y no os imaginéis simple cine de explotación. El cine kinky supo retratar perfectamente ese ambiente de una España decadente recién salida de la dictadura. E incluso fue capaz de adoptar la jerga de la calle. Os digo que a los cineastas que se implicaron en este estilo no les tembló el pulso a la hora de mostrar la cara menos amable del país. Aparte, y esto es mi opinión, probablemente es la mejor muestra de cine social que se ha hecho en este país. Y una radiografía que sirve para hacer un análisis profundo de lo que sucedía en nuestra cara B de la transición. La mayoría de estas obras estaban basadas en hechos reales y contaban la forma de vida de esta gente. Por cierto, en bastantes ocasiones fueron los propios kinkis quienes las protagonizaron. Pasaron de ser delincuentes a estrellas de cine, pero solo por unos días, ya que se lo acababan gastando todo en drogas. Finalmente, muchos de ellos murieron de sobredosis por culpa del SIDA o tiroteados a manos de la policía. Bueno, a todo esto, el género se agotó rápido. Surge a finales de los 70 y dura hasta 1989, 1995, lo que es apenas una década. En ese tiempo nos dejarán aproximadamente una trintena de películas. De entre todos los directores que se atrevieron con esto, hay tres nombres que resuenan sobre el resto. Son Carlos Saura, José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia. De la mano de esta triada vendrán las mejores y más paradigmáticas películas. José Antonio de la Loma tiene el honor de haber inaugurado el género con Perros Callejeros en el año 1977. Aunque es cierto que ya he encontrado ese ambiente kinky en películas anteriores como La Corea. Que trata sobre una mujer que se dedica a trabajar facilitando muchachos de los barrios bajos a la base americana de Torrejón. Es una película que trata el tema de la prostitución masculina juvenil que casi siempre proviene de los barrios humildes. Y conozco otra que se titula Libertad Provisional. Donde también se ve a un joven kinky tener una relación con Conchita Velasco. Y volviendo a Perros Callejeros. Esta obra ya reúne todos los elementos necesarios para hablar de una cinta de cine kinky. El protagonista es un kinky de apenas 13 años. Se habla en una jerga callejera. Y tendremos tiroteos, persecuciones y mucha violencia. Lo que os decía como características principales de este tipo de cine. La película sigue a un grupo de delincuentes que se dedican a atracar por las calles de Barcelona. Su estreno fue un éxito entre el público español que no estaba nada acostumbrado a una historia tan explícita de drogas, delincuencia y marginación social. Una de las películas más emblemáticas es El pico. En esta se sigue a dos jóvenes que se enganchan a la heroína. No os voy a contar nada más sobre ella. A los que la vieron sé que les sobra la presentación. Y a los que no es mejor que la descubran desde la sorpresa. Así que en vez de contar de qué va, voy a deciros un par de anécdotas sobre este film. Por ejemplo, el director Eloy de la Iglesia ya tenía un proyecto que giraba alrededor de un romance entre un etarra y un guardia civil. El guión se titulaba Galopa y corta el viento. Pero no se pudo rodar a causa de amenazas de ETA que estaban publicadas de forma más o menos velada en el diario Egin. Los restos de esa idea quedaron para El pico, cuyos dos protagonistas eran amigos entre sí y son hijos de un guardia civil y de un líder político averchale. Otra curiosidad de esta saga pertenece a El pico 2, que se iba a rodar casi íntegramente en la cárcel de Carabanchel, contando con un centenar de presos comunes como figurantes. Sin embargo, en la segunda semana de rodaje, un preso intentó fugarse escondiéndose en una maleta de proyectores. Y bueno, ahora vamos ya con el que más reconocimiento internacional tiene. Se trata de Carlos Saura, que con Deprisa Deprisa ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. En esta película, cuatro jóvenes han decidido que quieren escapar del barrio marginal en el que viven. Y para ello cometen unos cuantos golpes con el objetivo de conseguir rápidamente ese dinero que les permita vivir también deprisa. A día de hoy sigue siendo la obra más valorada de todo este género. Como dato de interés os puedo contar que la ópera prima de Saura del año 1959, a la que titularon Los Golfos, también trató el tema de la delincuencia juvenil entre los más desfavorecidos. Y se la considera una película proto-kinky. Las obras que os acabo de mencionar puede que sean las más representativas no solo de estos directores, sino de todo el género kinky. Aparte, olvidé mencionaros que cada uno de estos autores imprimía un estilo a este género. Por ejemplo, las obras de Antonio de la Loma tienen más acción y se pueden considerar como cine de explotación. Algo que encontraremos en obras como Yo el Vaquilla, que cuenta la historia de un delincuente que empezó su carrera delictiva con nueve años y que tenía el sobrenombre de El Vaquilla por la costumbre de embestir a cualquiera con el que tuvieron enfrentamiento. Frente a este cine kinky de explotación que se centra en la acción y la violencia, existió otra corriente más reflexiva que trataba de una manera más social y comprometida a este subgénero. El mejor ejemplo como director es el hoy de la iglesia, aunque Saura tampoco está mal. Ambos, en todos sus films, atienden a temas tabús o conflictivos para la sociedad española como son la homosexualidad, el consumo de drogas o las malas condiciones en las prisiones. Por cierto, a todo este movimiento también se apuntaron oportunistas como Almodóvar, que dirigió ¿Qué hice yo para merecer esto? Y bueno, no quería cerrar sin mencionaros que desde el año 2014 está surgiendo un nuevo cine kinky, al que han llamado Cine Neo-Kinky. De aquí os puedo destacar algunas obras como Ártico, Barcelona 92, Criando ratas o una que se ha estrenado este año titulada Kinky Star, que está protagonizada por El Coleta, al que consideran una de las figuras más paradigmáticas de la música underground española. Y bueno, peña, que sepáis que para mí el cine kinky es un tema bastante profundo donde encuentro un montón de cosas donde rascar. Por eso os digo que si os ha gustado, es mejor que me lo hagáis saber a través de la caja de comentarios. Así me animo y preparo una segunda parte. Por ejemplo, os podríamos hablar sobre todos los actores principales del cine kinky que murieron. O pillar alguna peli de cine kinky y analizarla en profundidad, que eso todavía no lo hemos hecho por el canal. Y ya está kinkis, ¡hasta la próxima!